Vamos a hablar de España en su laberinto, escrito por José Manuel García Margallo y Fernando Eguidazu, que ya va por la cuarta edición. Señor Margallo, ¿por qué lo titula usted este libro España en su laberinto? Porque yo creo que estamos en un momento en que España está al filo de la navaja. En mi opinión en este momento hay dos concepciones de España, dos ideas de España distintas. He insistido antes que la idea de España es capital para desarrollar una política. Está el constitucionalismo que defiende la España, que en el artículo 2 se define como una nación, aunque reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones. Y está el modelo al que inicialmente aspiraba Unidas Podemos, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, que ha sido progresivamente adoptado por Pedro Sánchez. Es cambiar esa España constitucional por una España plurinacional, incluyendo los referéndum de secesión, jurídicamente no vinculantes, porque no lo permite la Constitución, pero políticamente vinculantes, organizada de forma confederal y con una economía claramente populista. Hay dentro de ese bloque que apoya a Sánchez, los que aspiran directamente a la independencia, Bildu, Esquerra, etc. Están los partidos nacionalistas que están virando, están adoptando un modelo diferente. Ellos son conscientes de que España no puede sobrevivir, mucho menos estos territorios separados fuera de la Unión Europea, y aspirarían a mantener una especie de soberanía nominal con ninguna competencia por parte de la Administración Central. Eso es lo que ha defendido el PNV, que tiene tres patas. Primero, reconocimiento de Euskadi y de Cataluña como nación. Dos, reconocimiento de que las leyes de los parlamentos regionales copan todo el espacio, no hay margen para una legislación por parte de la Administración del Estado. Y tercero, el negar la jurisdicción del Tribunal Constitucional y sustituirlo por una especie de procedimiento arbitral, que es un procedimiento que se aplica entre Estados en las relaciones internacionales. Nos quedaríamos, por tanto, con la bandera en algunos edificios, pero con ninguna competencia, ninguna... Es una independencia de factos. Es un Estado asociado. Esa fue la historia de Iván Eche. Eso es un problema existencial. Estamos en un problema institucional y voy a intentar explicarlo. Como ellos saben que esto no se puede hacer en la Constitución actual, el artículo 2 no reconoce, se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria como una indivisible, sabe que no pueden cambiar la Constitución porque esto sería una reforma agravada que recaliría mayoría de dos tercios, disolución, ratificación por dos tercios de la Frente Nacional, lo que están es minando, dinamitando la democracia. Es decir, lo que estamos es un asalto al Estado de Derecho. Se ha prostituido completamente el procedimiento legislativo, se va al decreto ley para todo, haya o no haya urgencia, normalmente no se convalidan, o se va a la proposición de ley. Me explico. Una iniciativa para ser ley puede ser propuesta por el gobierno, es un proyecto de ley, o puede ser propuesta por un grupo parlamentario que es una proposición de ley. ¿Cuál es la diferencia? Que la proposición de ley esquiva, huye, de los procedimientos consultivos que están previstos para el proyecto de ley y no se discute prácticamente nada. Luego, lo que han hecho es una ocupación literal de las instituciones. En su opinión, ¿qué instituciones del Estado actuales están totalmente fagocitadas por el Partido Socialista y por Sánchez? El Tribunal Constitucional, presidente y vicepresidente son del mismo partido, han metido la directa para llegar a las elecciones a resolver todos los recursos de inconstitucionalidad que ven encima de la mesa, incluso en leyes en que los magistrados afectados han dicho que no podían participar porque habían formado parte de los organismos que los habían adoptado, les han negado la posibilidad de recusarse a sí mismos porque se quedaban sin cuoros, lo cual es una cosa absolutamente escandalosa. El Consejo del Poder Judicial lo han intentado asaltar, gracias a Dios lo hemos podido parar desde la Unión Europea, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el CIS, que es el que hace las encuestas para ir perjudicando la opinión pública, es que no están dejando... El CIS, por ejemplo, es evidente que es casi un insulto a la inteligencia y a las encuestas del CIS, pero dicen las malas lenguas que para poder en un momento determinado controlar el desenlace electoral, una de las cosas que hay que controlar es el CIS, para ir condicionando la opinión pública. Otra cosa es Correos, otra cosa sería Indra. ¿Cree usted que Sánchez, que ya a sus compañeros le acusaron directamente de dar un pucherazo en las elecciones internas, se atrevería tanto a dar ese pucherazo? Me cuesta mucho trabajo pensar que en un país de la Unión Europea pueda darse un pucherazo. Lo que sí están haciendo previamente es un proceso masivo de nacionalizaciones en Iberoamérica al amparo de la memoria democrática para ir prejuzgando el resultado. Y desde luego están produciendo encuestas sobre los temas que más les favorecen e incluso sobre las perspectivas electorales. Es decir, y eso es un tema, estamos haciendo ahora un segundo libro, que espero que esté en septiembre, que es cómo mueren las democracias o cómo se asalta una democracia. El primer ejemplo es Mussolini. Mussolini estuvo gobernando de 1922 a 1925 con un parlamento en que tenía 35 diputados, no tenía más, y pidió plenos poderes que se le concedieron. Fue de esos tres años hasta el asesinato de Matteotti, era un régimen parlamentario con instituciones paralelas, pero un régimen parlamentario gobernaba por decreto ley, etc. Y luego fue muy fácil el demoler la democracia. En la Unión Europea estamos viendo serias dudas sobre el carácter democrático de regímenes como Polonia y Hungría. Y, por ejemplo, en Iberoamérica, bueno, Chávez también entró con un régimen democrático hasta que decidió que se había acabado el tema de la democracia, que democracia la justa. Por tanto, es una crisis existencial que provoca una crisis institucional y una auténtica crisis en materia internacional. Es decir, yo no he visto nada más escandaloso que el viraje que hizo el gobierno sobre el tema del Sáhara. Había un consenso entre todos los partidos políticos que además estaba consensuado con Argel y Rabat. Le puedo dar fe personal porque yo iba a Argel y a Rabat a negociar. Pero es que hice cinco resoluciones de ese tema. Y eso no nos impedía llevarnos bien con Marruecos. ¿Y por qué cree usted que Sánchez de la noche a la mañana hace un cambio radical que no beneficia a España para nada? No, ni beneficia a Marruecos, eh. Ni beneficia a Marruecos. No, no, es que fíjese... Pero a España le perjudica, sobre todo con Argelia. No, no, somos el único país de la Unión Europea que ahora importa más gas de Rusia que antes de la pandemia. Y hemos perdido una posición privilegiada en Argelia, que tiene unas fuentes de energía enormes, y que va a conectar con Nigeria. Es decir, solo con esos dos gaseoductos. Y con las siete estaciones de regasificación, España podría estar suministrando el 40% del gas que la Unión Europea importaba de Rusia. ¿Qué hacía falta? No pelease con Argelia. Y había terminado el gaseoducto, el Mitkat, que pasaba por Cataluña, que firmaron en Madrid en 2015, el presidente Hollande, Pasos Cuellor, el presidente Rajoy, el presidente de la Comisión Juncker, y el comisario... Entendieron que eso era una cosa viejuna, no sé si se refería a mi edad. Pero ese cambio es radical. Usted que formó parte de un gobierno de España, o sea, para dar un cambio tan radical de postura, no sé, algo muy gordo tiene que haber pasado. Y tan repentino. Y tan repentino, de la noche a la mañana. Y sin consultar ni con su gobierno, ni con el Parlamento, ni nadie. Ni con el ministro exterior, que reconoció en el Parlamento que se había enterado de la noticia por la portada del país, lo cual es absolutamente insólito. Y efectivamente, el no consultar con su gobierno no se había atrevido a hacerlo ni franco. El no consultar con la oposición y no llevarlo a las cortes es insólito. Hay miles de teorías. Yo no creo que en las teorías conspiratorias dar la famosa implicación de Pegasus e informaciones que podían haber tenido el presidente. Yo creo que no. Yo creo que a él le entró pavor de tener otra invasión como la de Ceuta, o que en Merilla, que en el Gurugú, había 1.500 emigrantes, hubiesen hecho otro asalto a la valla y decidió dar este giro. Pero, insisto, perjudica a Marruecos porque saca un tema y el portavoz del PNU dice no se olvide usted de decir en Rabat que solo tiene el apoyo de 120 diputados, que son los que usted tiene, que todo el resto no comparte esta tesis. Lo cual no es muy favorable para Marruecos. El rey no le recibió. Es decir, la sumisión en política exterior es la peor política posible. Porque cuando te ven débil, ven que eres chantajeable y eso no tiene final. Y el tema de inmigración yo le voy a dar solo algún dato. El último año que yo estuve en el Ministerio completo, en el 2016, tuvimos 5.000 emigrantes irregulares. En el 2018 tuvieron 81.000. En Canarias, que es más cercano y por tanto se puede conectar más con Marruecos, nosotros no pasamos nunca de 192. El primer año de Sánchez tuvieron 18.000. Y las concesiones que el gobierno dice que ha obtenido en Marruecos es ninguna. Porque van a abrir las aduanas de Ceuta y Merilla. Oiga, es que usted está obligado por el Acuerdo Euro-Mediterráneo Marruecos-Unión Europea, que habla de la libre circulación de bienes y dice que esa libre circulación se garantizará en Ceuta y Merilla por las autoridades aduaneras españolas. Lo único que están haciendo es cumplir la ley. Hubiese bastado ir a Bruselas y decirle, oiga, usted no puede hacer esto. Pero todo es un disparate. El primer disparate es cuando invitan a España al secretario general del Frente Polisario, que es la mayor afrenta que puede hacer a Marruecos. Algo que se hubiese podido explicar a Argelia muy fácilmente, que es quien lo pidió. Es decir, mire usted, este señor tiene dos causas pendientes, penales, y si bien aquí se le detiene tenemos un lío diplomático con Argelia, el demonio. Marruecos se enfada y entonces toman esta reacción y se enfada Argelia. Es decir, han conseguido desde que hay un secretario de Estado Exteriores, que es de Felipe V, algo que no habíamos logrado, ninguno. ¿Quién se enfadará al mismo tiempo? Argelia, Marruecos y al Polisario. A todo el mundo. En su libro habla de que la ruptura de España empieza directamente con Zapatero, donde se rompe directamente ese espíritu de la transición que habla de una legalidad, de una legalidad, de ruptura con ese pasado, con la guerra civil, con la segunda república, con el régimen del franquismo. Bueno, hay, digamos, una reforma de ese régimen, pero entramos en un sitio, o en un régimen de acuerdos. Y Zapatero directamente lo dinamita. ¿Cómo Zapatero dinamitó, digamos, los principios básicos de esa transición de 78? Y ahora el año en que creo, la fecha en que se produce ese camino hacia la ruptura es 2003. Las elecciones en que Zapatero se ha elegido presidente son 2004. Es elegido secretario general del Partido Socialista y hace dos cosas. Dinamita el Partido Socialista, que ya no es un partido que se inspire en los principios de un partido socialdemócrata, sino que intenta capitalizar o capitanear aquellos colectivos cuya identidad ha sido justa o injustamente negada. Eso explica el feminismo radical, cuyas expresiones máximas estamos viendo ahora con la ley trans, si es sí, el enfoque de la cuestión LGTBI, el apoyo a las religiones minoritarias, eso es la alianza de civilizaciones, y sobre todo un pacto fundamental con los partidos separatistas. Él llega a un acuerdo, yo el Partido Socialista lo pongo a su servicio para que ustedes gobiernen en sus territorios a cambio de que ustedes me voten a mí. Lo consiguió en Galicia, lo consiguió en Cataluña, y estuvo a punto de conseguirlo en el País Vasco porque él quería pactar con Harry Batasuna. No se produjo porque volaron la T4, pero lo quería hacer. Y Sánchez ha hecho exactamente esto. ¿Cuál es la lógica? Es decir, el Partido Popular o cualquier otro partido constitucionalista no está presente en las nacionalidades históricas, no puede vertebrar la nación, por tanto no está legitimado para gobernar. Y eso es TINEL. En TINEL hace dos cosas. Es decir, una, yo aceptaré cualquier proposición que venga del Parlamento catalán sin molestarme en prejuzgar si es constitucional o no. Y segundo, ninguno de los firmantes, incluido el Partido Socialista, hablará jamás con el Partido Popular ni en Cataluña ni fuera de Cataluña de ninguna otra materia. Es exactamente la ruptura del consenso. Y esto es lo que está haciendo Sánchez. Es decir, vamos ahora a una política de bloques en que él intenta sustituir a Unidas Podemos porque le resulta incómodo Pablo Iglesias por esta especie de Podemos-Chanel que es Yolanda Díaz, que es en términos militares un alfere de complemento. ¿Qué opina de esa ruptura ya implícita, por cierto, de 30 Iglesias y la señora Díaz? Digamos, ya hay un autoincodocismo. ¿Eso cómo puede influir en las próximas elecciones? Yo creo que eso es la, que la desaparición de Podemos se produce en mayo, el 28 de mayo. Es decir, le han colocado en una trampa mortal a Pablo Iglesias, el de Signa Yolanda, Pedro Sánchez apadrina a Yolanda en contra de Podemos. Todos los aliados que tenía Podemos de carácter territorial, compromiso, anticapitalistas, los comunes, más país, ya están en el bando de Yolanda y empieza a ver deserciones en el propio Podemos, que ven algunos dirigentes territoriales que el camino al que le lleva a Pablo Iglesias es el suicidio. Y claro, en política hay muy poca gente que tenga la vocación de las viudas hindúes de incinerarse en la pira del cadáver de su marido. Ya están pasándose de bando. Entonces, el domingo, ¿están o no están? Si no están, entran en la dinámica que quiere Yolanda, que es firmar después de mayo cuando Podemos se haya debilitado más y decirle que ustedes entran sin condiciones o simplemente desaparecen. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Lo que pasa es que yo creo que Sánchez es muy cortoplacista, no sabe quién es Yolanda Díez. Yolanda Díez es comunista y en los sitios en que ha estado, en el Ayuntamiento del Ferrol, en el Parlamento Gallego, los ha dinamitado todos. Y esto de que Yolanda Díez... Nunca saca la representación en Galicia. No, 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 pero es que ella no se habla con Vegas, pero es que además cuando dicen que no tiene base territorial es mentira, claro que la tiene, es comisiones obreras. Es decir, es que Sánchez ha hecho otra labor prodigiosa, es el único país de la Unión Europea que ha introducido comunistas en el partido con dos excepciones, Mitterrand en el 81 y aquello acabó como el Rosario de la Aurora y Jospin, que también mete ministros socialistas, que no pasa a la segunda vuelta, es derrotado por May and the Pen en aquel momento. Entonces, somos un gobierno con dos almas, cuando se habla de si quiere hacer armas a Ucrania o no, si puede entrar Suecia y Finlandia o no, que hay que hacer. Es inconcebible. Y hay una parte del gobierno que son los cinco ministros de Podemos, bueno, tres ya de Yolanda y dos que quedan de Podemos, que son intocables. Es decir, ¿desde cuándo un presidente del gobierno no tiene la capacidad de cesar a un ministro? Es un gobierno absolutamente intervenido. ¿Y qué pasaría? Y le voy a dar luego la palabra a los otros invitados. No sé si están muy de acuerdo conmigo. No, la verdad que intervenido, yo creo que sí, está totalmente intervenido. pero ¿qué pasaría? Es como a Saga en el Madrid, es que lo tenemos que tener hasta el 24. O a ver. Aunque no lo más que disparate. Pero es verdad, ¿qué pasaría si Pedro Sánchez en las próximas elecciones, yo no lo quiera, volviera a ganar esas elecciones haciendo un gobierno franquista? ¿Qué le sucedería a España y qué tendría que hacer la oposición política de los partidos políticos y la oposición también de la sociedad civil? ¿Cómo nos podríamos enfrentar a esa auténtica catástrofe? Yo creo que entramos en una deriva en que corre peligro la existencia misma de España. He dicho anteriormente que este es muy capaz de plantear un referéndum de autodeterminación. Ya están hablando de la ley de claridad de Quebec. Desde luego que las instituciones democráticas estarán en peligro porque tiene una deriva autocrática, cesarista, absolutamente indudable y una situación económica muy grave. Mire, yo le voy a dar solo dos datos de cuál es la situación económica de España para no perderme en otros temas. La renta per cápita de España no crece desde el año 2005. Hemos perdido 16 años. En aquel año estábamos en el lugar 12, estamos en el 15 y hay un índice, ahora se habla del gobierno progresista, que se llama el índice de malestar social, que es un economista que se llama OCUN, que es la suma de desempleo e inflación. España tiene el índice de malestar más alto de la Unión Europea, peor que Grecia. Y desde que está Pedro Sánchez en el gobierno ha aumentado un 44%. ¿Por qué? Porque seguimos sin resolver los tres problemas estructurales que tiene España. El paro, en juvenil estamos en 30%, la productividad, no crecemos en productividad y el desequilibrio de las cuentas públicas. Entonces, todo esto nos lleva a una situación económica calamitosa. Y yo creo que no entienden las reglas del juego. El caso de Ferrovial, la globalización tiene unas reglas escritas y no escritas y la Unión Europea las tiene escritas, que es libre circulación de personas, servicios, capitales y libertad de establecimiento. Y las empresas se establecen en aquellos territorios o países que les ofrecen condiciones más favorables. Por eso las empresas se fueron de Cataluña con el proceso o se fueron del Reino Unido por el Brexit. Entonces, que Ferrovial decida que traslada su sede a Países Bajos porque el 90% de su negocio está afuera. Quiere cotizar en Nueva York y eso es posible, desde Amsterdam no es de Madrid. Quiere que los dividendos y las plusvalías de las participaciones de las empresas participadas porque es un holding no tributen. Eso lo tiene en los Países Bajos. y quiere tener seguridad jurídica es decir, tú no puedes vivir con un gobierno y yo soy inspector técnico fiscal del Estado y yo no había visto en mi vida y mire que he hecho derecho comparado me gradué en Harvard en ese tema que digan el impuesto en transacciones financieras por poner un ejemplo va a tener la recaudación X me parece que eran 5.000 millones pero no me explican que va a agravar si va a agravar los intereses las comisiones los beneficios el volumen de negocio entonces ¿cómo sabe usted cuál es la recaudación? si queda en un ritmo todo eso no, claro es decir, esto hacemos lo que sea a cascaporro al revés en los impuestos tú dices el hecho imponible lo que grabamos es esto la base es esto no, no aquí se dice 5.000 millones y ya veremos que grabamos intereses comisiones hombre a ver lo que pasa señor Dalmado señor Victoria quiere hacer alguna pregunta sobre lo que está comentando señor Margallo sobre todo sobre su libro España en su laberinto bueno yo como expolítico esa categoría no existe y con esa mentalidad que lo va permeando a uno y se va profundizando con el transcurso de los años que no son pocos decimos por lo menos en Colombia piensa mal y acertarás y los políticos debemos pensar siempre más y cuando vemos la sumisión de la que hablaba José Manuel García Margallo de Sánchez frente a Marruecos pues a mí me parece que debe haber Gato encerrado allí el teléfono es posible es posible que le tengan pisada la cuerda y ahora resulta que Sánchez se va a pactar con la China a ver si logra no sé si en 24 horas o en 4 o en 48 a diferencia de Trump que dice que va a hacer la paz que si él fuera presidente haría la paz con Ucrania en 24 horas pues yo no sé si este señor la va a hacer en 4 o en 48 pero lo cierto es que pensando muy mal será que China también le tiene la cuerda pisada al señor Sánchez que contra la opinión de los Estados Unidos que sospecha tremendamente que el señor Sánchez traicione los intereses de Estados Unidos que van en tándem con los intereses del bloque europeo sobre la ayuda a Ucrania y entonces lo que está causando este señor es un desbalance un desequilibrio internacional que va a la China porque a lo mejor también la China le tiene algún teléfono pillado al señor Sánchez y entonces se va a congraciar con la China para ver si hace de intermediario en esta guerra para quizás inclusive traicionar los intereses europeos y los intereses de Estados Unidos porque ya hemos visto como este señor se le falla a todo el mundo le miente a todo el mundo y traiciona a todo el mundo incluyendo a sus electores de manera que piensa y la pregunta don Pablo la pregunta la pregunta es que le tienen la cuerda pisada y que ese desequilibrio se debe justamente pasemos la palabra e intentemos centrar un poco más la pregunta bueno yo estoy absolutamente de acuerdo con la línea argumental que ha empleado don José Manuel referente al tema de Zapatero con los pactos con los independentistas y esa línea argumental nos lleva precisamente a Pedro Sánchez a la reforma de la malversación de la sedición y de todo aquello que representaba la lucha contra la corrupción que no es otra cosa que el latrocinio de España por los independentistas ha tocado un tema importante que es el de Brahim Ghali la máxima indominia que hemos llegado desde nuestro gobierno vulnerar nuestras propias leyes metiendo a una persona que es un terrorista que está enjuiciado por los campamentos de Tinduf y con un juicio abierto en la audiencia nacional evidentemente ametrallamiento de los pesqueros etcétera la pregunta es muy directa entiendo que aquí hay una línea argumental prácticamente de toda la izquierda desde Zapatero hasta Sánchez de los independentistas hasta bueno pues los separatistas y la izquierda más radical que está en el Congreso mi argumento la pregunta sería directa entiendo que esto por sí solo ya representa una ruptura de la nación española y entiendo que hay unos intereses que están detrás de todo ello de que esta gente esté haciendo lo que hace porque si no no tendría explicación la dejadez de funciones del gobierno a nivel internacional es palmaria el tema del Sáhara es la mayor evidencia la falta de apoyo de Estados Unidos desde este momento que nos encontramos este problema evidentemente cuáles serían las líneas para retomar la política internacional de España referente a Europa y referente al mundo la política internacional tiene que concebirse porque es lo que es como una política de Estado que exige grandes consensos nacionales eso es lo que hemos hecho todos los gobiernos yo me reunía con todos los ministros de exteriores de todos los gobiernos socialistas de unión de centro democrático populares una vez cada dos meses y pasábamos revista y siempre tuve el apoyo del izquierdo voy a poner un ejemplo estábamos hablando de China una de las cosas que hicieron los gobiernos socialistas en una ley de jurisdicción universal en virtud de la cual un juez español podía enjuiciar a cualquier ciudadano del mundo por un crimen cometido en cualquier país del mundo aunque no supiese ni dónde estaba España nosotros nos creó muchos problemas se corrigió para que hubiese un punto de conexión es decir alguna conexión con España y nos encontramos con que un monje tibetano viene y se nacionaliza español y entonces pide que se enjuicie a un expresidente de la república popular china a dos ex secretarios generales y a no sé cuántos generales del ejército por las matanzas del tibet me viene el embajador me viene a ver tiene la bondad de informarme de la deuda pública española que China tenía y de lo que podría ocurrir si lo ponían en el mercado entonces yo le explicaba muy pacientemente porque a usted no se lo crea yo soy muy paciente lo que era el estado de derecho o la separación y el tipo me mira a veces este es idiota contarme a mí esto le llame al presidente y le dije presidente tenemos un problema entonces me dice hay que modificar eso por proyecto de ley y le digo no nos da tiempo es que tenemos que ir a pedir informe consultivo al consejo de estado y estos nos venden mañana la deuda entonces dije bueno y que se te ocurre digo proposición de ley que lo hace un grupo como he hecho antes y no hay informes consultivos va a toda velocidad entonces me dice pero como vas a hacer eso con 186 escaños siendo una ley orgánica y tal dijo oye déjame intentarlo y le llamé a Alfredo Pérez Rubalcaba y le expliqué lo que te estoy explicando a ti y me dijo Alfredo lo que quieres es saltarte los controles y le digo exactamente y le digo hazlo y se hizo y salvamos la situación pues la política de exterior es una política de estado y los valores y principios que defendemos que son los de las democracias liberales versus las democracias liberales son siempre los mismos porque pertenecemos a ese bloque y los intereses de España no han variado en casi 400 años es decir nosotros tenemos unas áreas en que se nos reconoce una prioridad en los foros donde hablamos hables en la Unión Europea o hables con los Estados Unidos o hables en las cumbres iberoamericanas que es el norte de África Marruecos y Argelia son nuestras prioridades y es por supuesto Iberoamérica y con un gobierno dividido como el que tenemos en todas y cada una de esas cuestiones es imposible hacer política de estado además no la quieren hacer no quieren hacer una política exterior común eso es lo que hay que retomar y luego hay otro principio que es básico tú no puedes ser fuerte fuera si no eres fuerte dentro decía Cambó en un locucito en el libro en el debate que tuvo con Rovira y Virgili Cambó era partidario de mantener a Cataluña dentro de España diciendo una secesión catalana solo será posible cuando España esté en un momento de extrema debilidad o envuelta en un conflicto exterior cuando eres débil eres débil dentro y eres débil fuera Cataluña vuelvo porque es un tema que a mí me obsesiona la unidad de España siempre hemos tenido problemas cuando hemos sido débiles 1640 que es cuando Cataluña se declara independiente de 11 años bajo protectorado francés Pau Clarisse ¿qué ocurre? ocurre que nuestras tropas por primera vez empiezan a perder en tierra 1643 en Rocroa se interrumpe el comercio con las indias por los conflictos de la marina y se subleva a Portugal se subleva a Cataluña la guerra de sucesión una guerra dinástica que ahora presentan como un conflicto internacional no es verdad era un conflicto entre dos entre dos pretenden internacional si era no inter no internacional había partes que aplicaban al Austria y otros al Borbón 1931 cuando se proclama la república el 14 de abril Masia proclama la república catalana momento extraordinario de vida antes ministros se arregla aquello 34 revolución de Asturias Cataluña se subleva proclama la república catalana y eso acaba con 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 Batet cuanto más débiles seamos nosotros más dificultades tendemos dentro y menos respetados seremos fuera eso para mi es 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 absolutamente indudable y cuando eres ministro de exteriores que está representando a tu país tienes que tener la convicción de que está representando a un gran país si no tienes esa convicción la gente te toma te toma la medida pues amigos la verdad que claro que somos un gran país y aquí están las claves España en su laberinto las claves para comprender cómo nos hemos metido en ese laberinto y las claves también para salir de ese laberinto y aquí señor Margallo un placer haberle tenido aquí en el mundo muchas gracias y le vemos todos los jueves de 9 a 10 en ese programa que vamos a seguir sacando más claves de ese laberinto para ver cómo salimos hemos hablado también de sanidad que es un gran tema fíjate te voy a dar un dato y termino con esto comí el otro día con una diputada irlandesa irlanda va como un tiro tiene una renta per cápita de 100.000 euros nosotros de 24.000 tiene un desempleo de menos del 2% no desempleo está creciendo rapidamente gobiernan los dos grandes partidos el finagael que es el demócrata cristiano es el nuestro el fiannafeil que es el socialdemócrata van a perder las elecciones y las va a ganar el Sinn Féin que es el partido ¿sabes por qué? por dos problemas la vivienda y la sanidad la vivienda el mismo crecimiento determina la alza del precio y la sanidad cuanto más dinero metes más demanda y es uno de estos servicios que la oferta crea demanda fíjate hasta que de sanidad vamos a hablar esas contradicciones pasan y esperemos que en Irlanda entre también en ese laberinto como España don José Manuel García Margallo muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Rojo